Yo llegaba y me levantaba a mis papás y entraba por la parte del frente de la iglesia y me salía por la parte de atrás y me iba a jugar fútbol a la cancha. Cuando yo veía que también se terminaba a las seis y media, faltando cinco minutos, descansaba, me apeinaba, entraba por detrás y cuando era la comunión, porque cuando no sabía a qué era la comunión, me metía en la fila, mi papá era buscando y cuando me veía en la fila este mando... Muy juicioso. ¿Te pillaron alguna vez jugando? Me pillaron porque me adelanté y cuando era mi papá ya me estaba esperando en la otra puerta. ¿Y desde ahí no más? Desde ahí no, no más porque me dieron un castigo muy fuerte. Mi papá, mi padre que en paz descanse, era un tipo muy tranquilo. Para mí mi viejo fue un sabio, tipo de pocas palabras, pero cuando hablaba era un tipo que llenaba y le llegaba el corazón a uno. Mi madre era la del temperamento fuerte. Hablando ya un poco de la familia, te gustaba mucho cantar desde pequeño, ¿no? En familia y sobre todo Luis Miguel, Chayán, ¿cuáles eran esas canciones? Recordemos un poquito esa etapa. Claro, yo crecí escuchando a Luis Miguel, escuchando a Chayán. Yo creo que me quedé en los 80 porque a pesar que no soy de esa generación, pues no estaba tan adulto. Me gustaba esa música desde mi niño. Julio Iglesias, Julio Jaramillo porque levantaba, mi padre era seguidor número uno de Julio Jaramillo y me gustaba, me gustaba, admiro a la gente. Le seguí la carrera a Luis Miguel, le seguí la carrera a Gloria Estefan, Emilio Estefan. Gente que vino desde abajo y hoy en día son unos, diría yo, unos monstruos en lo que hacen, unos grandes. Entonces, admiro mucho eso, admiro mucho la gente echada para adelante, la gente berraca que de en la nada hacen cosas gigantes. Entonces, por eso lo admiraba. No tanto por la música, sino por los berracos que han sido en su vida. Qué chévere. Cántanos un pedacito de pronto de alguna de esas canciones para recordar esa etapa de tu vida. Claro, ¿cuál te gusta? Fíjame, Luis Miguel, Julio Iglesias. Luis Miguel. Luis Miguel. Precisamente ahora que tú ya te has seguido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Mejor dicho, pero también me han dicho que imitas muy bien a Alejandro Fernández. Y yo sí quiero escuchar un pedacito de cómo suena Alejandro Fernández. No, 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 de verdad. Yo no vuelvo a decir nada. Yo me voy a mi calle, soy mi sin sobrina. Dice así. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras. Mejor dicho, polifacético como artista de mar. Sí, sí, sí. Bueno, Mateo, yo creo que ya nuestra carne está lista, ¿no? Yo creo que sí, está siendo como hombre, ¿no? Sí, vamos a traerla a la parrilla y mientras tanto, en Con sabor a música no pueden faltar cinco ingredientes que le vamos a poner a esta entrevista. Para Mateo Castro, ¿qué es la familia? La familia, lo número uno, primordial. La familia es todo. El amor. El amor. Es una palabra muy grande, donde entran muchas cosas. Para mí diferentes tipos de amor. El amor de padre hacia hijo, de hijo hacia padres y amigos. Amor de hermanos. Entonces, para mí el amor es algo muy grande, una palabra muy grande. La pasión. Todo. Todo, todo, todo. La pasión es entregarse con amor. Es todo. La música. Dolor, pasión, amor. La fama. La fama. Es un regalo del día arriba que si lo sabemos manejar, lo disfrutamos. Los que no lo saben manejar, se estrellen. Bueno, Mateo, ahora sí vamos al montaje de ese plato porque yo ya tengo mucha hambre. Claro. Bueno, vamos a utilizar perejil. Sí. Eso es como para adornar el plato para que sea bonito. Sí. Entonces, llegamos a utilizar unas cositas así para que sea algo romántico, ¿sí entiendes? O sea, la situación amerita las cosas. Eres muy romántico. Bastante, bastante, bastante. Tenemos el hogado. Sí. Esto ya es al gusto. ¿Cómo lo quieres? Pues te la preparé para vos. Muchas gracias. ¿Cómo la quieres? Dime tú qué tanto. Sí, me gusta, me gusta harto el hogado. Bastante. Listo. ¿Te gusta el maíz? Sí, también. Buen el maíz. Está grave porque podemos ponerlo acá, al lado de la arepa, con el madurito. Listo. ¿Te gusta la arepa? Sí. Maduro también. Ok. Esto también es al gusto. Sí. Mateo, cuéntanos un poco cómo es esa historia. Dios mío. Cuando le estrellaste el carro a tu hermana, Alex. Que es como tu mamá, ¿no? Además, tu acudiente en el colegio, mejor dicho, tu consejera. ¿Cómo fue esa historia? Un poquitico más de... Cuéntanos, cuéntanos qué estabas haciendo. ¿Cómo fue eso? Fue difícil. Me acuerdo que fue una época en diciembre. Mis hermanas, bueno, una de ellas, que es Alex, la que tú me estás hablando, que ya sé dónde cogiste la información. Ella es diseñadora. Y tenía ahí unos almacenes en Bucaramanga, que estábamos en temporada alta. Yo tenía una noviosita con la que estaba empezando yo a, como decimos, a cuadrar la vuelta. Y nada, ya sabí que todo el mundo estaba ocupando los almacenes. Se me dio fácil coger la llave. Y me paro al parqueadero. Y saliendo. A escondida. A escondida. Se lo pegué a la puerta del parqueadero. Y decía, Dios mío, ¿cómo le digo a mi hermana? A mi hermana es una pantera. Eso enredaba con Cora, porque era más bravo. ¿De familia o no? También era de... Sí, sobre temperamento fuerte. Sí, por parte de madre. Y bueno, la cosa que llegué, le dije, o sea, ya el regaño, que me tocó trabajar ese diciembre para apagarle la puerta. Pero nunca me lo cobraron porque lo metieron por seguro. Si no era como para que yo quiera esa responsabilidad. Claro, para estarme inquieto. No terminando eso, yo como dije, bueno, ya tengo esto pago, supuestamente. Y eso fue como los ocho días. Me acuerdo tanto que saliendo del parqueadero le pegué fue a la parte derecha del carro, en la parte de atrás. Una vez se me dio por robar el carro. O sea, no aprendiste con esa primera vez. No, días después. Estoy hablando de fueron 10 días después. Me robé otra vez el carro y venía bajando, porque nosotros vivíamos en Bucaramanga, que es una parte alta de las montañas. Y venía bajando por la carretera y de una curva muy cerrada, cuando digo que me encuentro otro carro, la saca el kit y se lo pegó a la otra puerta. Se le cobraron las dos puertas. La derecha y la izquierda. Llego, otra vacía, me mandaron para Bogotá, porque ahora me querían ver en Bucaramanga, donde otra hermana. Aquí me quedé, bueno, aquí pasé, me lo volví a encontrar en la finca de mi hermana, ya como que estaba más relajada. Pero eso fue así. Y ni más, ¿no volviste a robarle el carro a tu hermana? No, sí. Pero no lo estrellaste, me lo malo. No, 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 claro que no, pero sí, claro, pero ya era con más precaución. También quiero que me cuentes algo y yo sí quiero saber... Ay, Dios mío, yo estoy muy nervioso cada vez que... Que haga esa pregunta, que me pongo así misteriosa. Sí, sí, sí. ¿Tú qué hacías cuando te escapabas al botellón? Oye, pero es que... Me acuerdo, yo iba a jugar maquinitas. Ajá. Me acuerdo que mi papá nos dejaba ir a jugar maquinitas porque decían que íbamos a ahorrar la plata. Yo me acuerdo que llegué y me le volví... Ah, no, no nos dejaban salir, perdón, no nos dejaban salir. Yo me iba por el segundo piso, me montaba por el techo, me acuerdo que corría como cinco casas y bajaba. Y mi papá era un mal que siempre andaba con saco. Y él siempre echaba las monedas. Lo que llegaron acá, las monedas, me iba a perder, me bajaba y me iba por el botellón. Cuando una vez me acuerdo que me estaban haciendo, es que... Y yo pensé que era un mal que me estaba molestando a mí, que yo aquí... Cuando es que siento que me ponen el pelo de acá. Y era mi papá. Me llevo por toda la cuadra, qué pena. Y ahí no volvió el botellón. Y se pasaron unos horribles. Claro, no, porque después no, no, no. Me escondí como 15 días. Pero era juiciosito, ¿no? Bien juiciosito era el niño. Y gordo también te decían. Gordito. ¿Por qué te decían gordo? ¿Sabes qué? Mejor vamos a ver lo siguiente para que sepamos por qué decían gordo a Mateo Castro. ¡Ay, Mateo Castro! ¡Dile que vuelva! Ya ni puedo dormir. Me desvelo en las noches pensando en mi error y digo... Sí, en una foto salgo un poquito de ñoñito. Yo era muy comelón. Yo me acuerdo, yo tengo una... Somos ocho hijos. Yo soy el menor de todos. Y mi hermana mayor tenía... Tiene tres, tiene cuatro hijos. Y una de ellas es muy contemporánea a mí, mi solina Giovanna. Yo me acuerdo que llegaba y me daba el letero a mí. Yo lo tomaba rápido y yo era pendiente del letero que mi solina que yo lo voy a tomar. Y apenas yo terminé de nuevo, me hacía el bovito y se lo arrancaba y salía corriendo para arriba. Me le pido debajo de la cama y me tomé el letero. ¿Hasta qué edad tomaste el letero? Uy, ¿cómo están los siete años? El más consentido por ser el menor y además entre ocho hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, bueno, tuve el placer y tuve el honor y la bendición de ser el último en la familia. Entonces, pero fue que me pasaron mucho porque los que sí chuparon, pero los mayores. Son los que más duro de todo. ¿Ya tenemos lista nuestra carne, Mateo? Ya, ya está lista. Listo, entonces vamos a preparar la mandarinada para acompañarla y ahí sí comer a ver si está bueno cocinando. Una rica mandarinada que no puede faltar. Es una ocasión tan especial. Listo, vamos. Listo, vamos.